Bueno, vamos a hacer una prueba de empuje de este motor, que es el Sunny Sky 2212, 2450 kW, es de 3S y lo que quiero ver es cuándo coge 500 gramos para ir, lo voy a montar en el S800, cuánto coge 500 gramos para ver más o menos la velocidad que puedo ir, o el empuje que necesito para mantener el avión en vuelo, y por otro lado quiero ver la potencia más que va a tener con esta hélice, ponemos a cero, y vamos a ver, está en 3S, vamos a ver primero a 500 gramos, y vamos a ver los 10 amperios, estos fenómenos, y vamos a ver la potencia máxima, 1147 gramos a 40 amperios, y 500 gramos solo con 10 amperios, bueno, pues me va a dar para poder volar, pues, bastante bien, vamos a probarlo en el avión. Bueno, vamos a hacer una prueba con el nuevo motor, el Sunny Sky 2212, 2450 kW, montado con una batería de 3S, en este caso es la LIHV, que se puede cargar hasta 4,35 cada celda, por lo que entre que tiene más miliamperios, y si se puede cargar más, pues nos durará más tiempo. Entonces, vamos a ver qué tal se comporta, con este motor a ver a qué velocidad, o sea, cuánto tiempo puedo volar, y cuántos amperios gasta para mantenerse en vuelo, y bueno, pues, vamos a verlo, y ver qué tal queda. Venga, venga, hasta ahora. Bueno, vamos a hacer un poco de aire, a ver qué tal. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! Bueno, pues el 50% del trotter está consumiendo los 10 amperios que había mirado. Entonces, pues con 10 amperios voy a poder volar. Vamos a verlo. Hace un poco de aire. Cuando me pongo contra el aire, pues baja la velocidad. Yo creo que puede ir más despacio. O sea que mira, estamos ahora 50, 55. Pues para la velocidad de crucero está estupendo. Con un consumo así, vuelva fenómeno. Ahora para un poco el aire. Y sobre todo aquí, hay turbulencias. Y esta, el aire me pilla de lado y lo podría bajar. Y yo creo que con un 39, con el aire en cola, con el 33 voy a 75 kilómetros por hora. Ahora para torcer, lo que tengo que hacer es darle velocidad, si no. Se va a hacer aire, eh. Lo que pasa es que son rachas. Racheado un montón. Tengo que tener un poco más de caña. Seguramente podría ir hasta 40 kilómetros por hora que mantuviera. Tampoco quiero avanzar. A ver. Velocidad de crucero. 55,00. La velocidad. Estoy bien. Cuanto me meto aquí. Pues para. Si no me lo golpea, salidme, pongo la velocidad, con el motor parado y a 80 km. Bueno, estoy haciendo lo mismo a favor del aire que contra el aire. Ahí podría bajar, mira, 75 km. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Bueno, pues ha sido un vuelo fantástico, lo hemos consumido Vamos a ver, un vuelo fantástico, lo hemos consumido 3.016, vamos Una eficiencia de 126 miliamperios por kilómetro, que está bastante bien Distancia recorrida por 22 kilómetros, que está fenómeno Y bueno, pues hemos volado durante 20 minutos con esta batería Yo creo que no se le puede pedir más a un motorcito de estos Ahora haremos una prueba de velocidad, a ver cómo corre Bien, gracias y un saludo, os lo enseñaré Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!